Los invito a que me sigan en Instagram Banda Loca, es el KpLoco463 en la descripción, del video está el link. La publicación que hizo Mara, es mi carnal, todo bien con él, él lo sabe. La neta, antes de que haya una confusión entre nosotros, todo bien, él se los puede decir y todo. Miren, por lo que a mí siempre me ha valido verga, miren, es porque nunca fue rolando hits, él era Wolfpack y la neta, a mí siempre me ha valido verga porque yo lo tuve de cerca y siempre le valió verga, siempre tiró mierda hasta que estaba lejos. La vez que fui a Tijuana, que mi jefa, mi compadre, no sé qué verga, esa fue mamá, pero yo andaba bien malía como al tercer o cuarto día que yo estaba en Tijuana, después del evento, y yo pasé por la entrada y salí por ahí también el día del evento, donde estaba él cagando el palo, y él no estaba ahí, yo no lo voy a andar correteando, a mí me vale verga, a mí me vale verga lo que tiene de mí, yo no lo voy a andar buscando porque es un güey que vale verga, hasta los güeyes con los que anda saben que vale verga, ese güey es un güey que está pendejo, la droga lo están dejando así al pinche vato, la neta, mediocre, porque lo único que es que está ardido, a mí me vale verga, no era de mi crew, yo no sé si los dos tiran Wolfpack, él tira Wolfpack y Raster también, yo no sé ni qué pedo, lo de Raster es aparte, yo tengo mi rollo con Raster, yo no sé qué pedo, y la neta, pues en esta ida a Tijuana, después de lo del COVID y todo, ya vamos a salir de eventos, yo no he ido a Tijuana, porque mi jefa está acá, yo no he ido a Tijuana porque ese güey dice que yo no puedo pisar, no sé qué verga, claro que puedo ir a la verga, si me entiendes, y va a haber un evento, a principios de mayo, para que le caiga el puto menes, para pegarnos el puto tiro una vez por todas, para dar la cara en un tiro derecho, y no que no haya ni un chavala que brinque, a la malagueña, para pegarnos el tiro de él, a ver qué pedo, a la verga, y me vale verga, quién cae, si me entiendes, yo soy de huevos, y me vale verga, siempre me ha valido verga, porque el vato no vale verga, y ahí vamos a ver qué onda, y ya de ahí, si el vato sigue cagando el palo, pues es un vato pinche ardilla, que ya no lo voy a hacer caso, me vale verga, y saludos, a toda la raza que está firme, ahí nos vemos en Tijuana, en el evento perros, y pues ahí te veo cabrón, hijo de tu puta madre perro. Espero les haya gustado el video banda, dejen sus comentarios y no olvides suscribirte y, dejar tu me gusta, es el caper compa, así nomás. ¡Gracias!